¡Oh, Mandy, linda muñeca! ¡Estás enamorada! Eso es ridículo. ¡Oh, Mandy! ¡Tu corazón te está hablando! ¡Síguelo, linda criatura, ya que es el único camino a la verdadera felicidad! ¡Síguelo! El corazón. Por supuesto. ¡Hola, huesos! ¡Él es mi nuevo amigo! ¿Y cómo te llamas? Vamos, dile a huesitos tu nombre. ¿No te morderé? ¡No mucho! ¡Se llama Mudo! ¡Vas a pagar esto, Mudo! Quiero que lo dejes tranquilo. ¡Pero él empezó! No llores. Te necesito. Quiero que me saques el corazón. Será un placer. Dime, Mandy, ¿a quién agradezco el que quieras que te saque el corazón? Estoy enamorada del nuevo amigo tonto de Billy. ¿Eh? ¡Mudo! Aguarda. Conozco una mejor forma. Cuando termine, no te reconocerás tú misma. Ni él tampoco. Mientras pueda volver a odiar. O tú volverás a odiar. Ya verás. Aquí tienes, Mudo. Es tu favorita. Y tiene mostaza. ¡Mmm! ¡Cómela! ¡Mostaza! Era lo que te hacía falta, ¿verdad? Hola, chicos. ¿Qué hay en el menú? ¿Qué hay en el menú? Y bien. ¿Quieres ir al baile conmigo? ¿Sí? ¿Sí? No. ¡Adiós, mudo! Como dije, el romance es para los débiles mentales. Las sombrías aventuras de Billy y Mandy, el amor es ciego. ¡Es día de San Valentín! ¡Es día de San Valentín! ¡Es día de San Valentín! ¿Sabes qué día es hoy? ¿Día de San Valentín? No. ¡Es día de San Valentín! Hoy es el día en que los enamorados envían tarjetas románticas que dicen, te amo. ¡Qué asco! Se podría decir que uno pierde la cabeza al calor de la pasión. Bueno, Billy es día de San Valentín, así que pasaremos un fin de semana romántico. ¡Oigan, vamos a la Tierra de los Dinovanoides! Me refería a que solo iremos nosotros dos a pasar un fin de semana romántico. ¡Qué lástima, mamá! ¡Papá y yo iremos a la Tierra de los Dinovanoides! Creo que tu padre se refiere a que... Me refiero a que tu mamá y yo nos iremos y tú te quedas. Pero, si no estás aquí, entonces, ¿quién evitará que me me da la guarida secreta de Malteada? ¡Ay! No te preocupes, cariñito. La Tía Cis te va a cuidar mientras. ¿Y por qué tú no te vas a ir de fin de semana romántico? ¡Ay, Billy! Tu Tía Cis es una vieja solterona. Significa que nunca ha amado a nadie en su patética vida. Bueno, hace 25 años... Tu Tía Cis bailaba con John Travolteano. Él sí que sabía bailar. Estaban muy enamorados. Fueron los cuatro minutos y medio más felices de su vida. Hasta que se enamoró de otra chica y le rompió el corazón a tu Tía Cis. ¡Ese hombre sí que sabía bailar! ¡Hasta pronto, Billy! ¡Ah! ¡Eres una solterona! ¡Ay! ¡Vaya! Está desesperada por tener compañía. Yo también quiero tener una amiga. ¿Qué me dices, Tía Cis? ¿Estás tan desesperada como para conformarte conmigo? Hola, amigos. Esta es mi lana, la Tía Cis. No debería salir ella también a una cita romántica. No. Es una solterona porque no tiene a nadie. ¡Ah! ¡Ah! ¡Orgomongo! ¡Mongos! ¡Es Tony Curtis! No, Billy. Es Zorko. Nuestro mortal enemigo del centro de la Tierra. ¡Ah, sí! Equipo, prepárense para el combate. Te ves mucho más desesperada en la vida real. ¡Quítale tus negras garras de encima! ¡Es mía! ¡En serio! ¡Sí, en serio! ¡Vete a buscar amor y compañía a un lugar lejos de aquí! ¡Oye! Querida, déjame proporcionarte la noche más inolvidable de tu lamentable vida. Si tu tía acepta a Orko y llegan a casarse, entonces Orko y tú serían parientes. Debo evitar ese amor. Por el amor. Me da igual. ¡Bara! ¡No! 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 Mira, no! ¡No! 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 El túnel del amor No hay nada que un balde con arañas no pueda solucionar. ¡Un monstruo! ¡Un gusano! ¡Quítemelo! ¡Estoy bien! ¡Oh, tía Cis! Yo estaría dispuesto a regalarte el mundo. Pero todo lo que te ofrezco es mi corazón. No me interesa ninguno de tus órganos, ridículo. ¡Joe! ¡Claro que quiero casarme contigo! El tronco de los enamorados Amorcito, este anillo representa mi eterno... ¡Oh, demonios! ¿Dónde está esa maldita cosa? ¡Oh! ¡Luces como un bufón! ¡Ahora mi tía Cis jamás se enamorará y se casará contigo! y ya no seremos parientes. ¡Ay, orco! ¡Te amo! Jamás en mi vida había visto a nadie que se moviera como tú. Eres tan sexy. Entonces, ¿tíasis? ¿Te casarías conmigo? ¡Ay, claro! ¡Por supuesto que me casaré contigo! Sobrino. Recién casados. Bien, Billy. Creo que eso significa que las visitas familiares serán al candente centro de la Tierra. ¿Billy? ¡Oigan! ¡Encontré otro pedazo de dulce!